Ok, 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 ok Yo tengo amor Que ama oro Y que no lazo ¿Por qué me hacen feliz? Cuando la arruyó A ti impreso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Como alguien En el alma guarda Buenas noches Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz, con el alma y el universo. Vamos a cantar muchas lenguas. Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz, con el alma y el universo. Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz, con el alma y el universo. Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz. Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz. Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz. Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz. Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz. Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz. Yo tengo un amor, y la doy el corazón, porque me hace feliz. Vamos a que será lo que quieren. Vamos a que será lo que queremos. 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 ¡Gracias! ¡Buenas ... ... ... Cassio ya se han cansado 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 señor burrita dice 1, 2, 3, 4, 5, 5 vamos a ver vamos 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 ¡Gracias! 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 de la mañana, y esto no lo representa, a ver a mi viejo hermana, baila y termina, zapatea bonito, chalda de la vuelta, te robó un besito, chalda de la vuelta, te robó un besito. A para menos de la acción, y nos zapatea un besito. ¡Vamos Jukileño! ¡Vamos Jukileño! ¡Vamos Jukileña! ¡Vamos Jukileña! ¡Vamos Jukileña, que traigo! ¡Vamos Jukileña, mi San Pedro, mi Tepeco, tu gente! ¡Para todos de corazón San Pedro! Qué es lo que está pasando, no se pasa a Pedro, escucha, venga, 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 venga. y 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